Muy bueno. Señor Vera, quiero leerle la siguiente noticia. Dice, el Partido Popular asegura que descubrirá y contará quién envió la carta a Marruecos cuando llegue al gobierno. Dice, la diputada Carmen Navarro también ha manifestado que el modo en que se cedió Sáhara al país Al-Aguí es uno de los mayores escándalos de la política exterior española. Dice, el debate ha revelado en exclusiva que Pedro Sánchez ha admitido no saber ni cómo ni cuándo fue remitida la carta en la que España cedía la soberanía de Sáhara a Marruecos. Además, según ha informado este medio, el gobierno no ha sido capaz de explicar quién gestionó todo este proceso. Y le voy a dar más datos. Al parecer, desde Marruecos han filtrado por medio de un e-mail que fue Marruecos directamente que le firmó la carta o le redactó la carta a Sánchez y este la ratificó. Estamos ante, si esto es cierto, ante un escándalo mayúsculo que se juntaría a todas las mentiras de Sánchez más todos los escándalos de Sánchez. Y claro, el señor este que salga por las televisiones diciendo lo que dice después de escándalo tan escándalo y sobre todo esto, señor Vera, ¿cómo lo ve usted? No, todo el tema como se produjo fue evidentemente muy escandaloso y muy inadmisible, ¿no? Porque, hombre, es un tema que ha roto completamente lo que han sido las relaciones exteriores de España en un asunto tan delicado como Marruecos y el Sáhara, ¿no? Y bueno, ahí siempre había habido un acuerdo con la oposición, temas delicados de Estado, relación con Estados Unidos, las bases americanas, la OTAN. Pues hay un principio de acuerdo del principal partido de la oposición con el Gobierno o, al revés, lógicamente siempre motivado porque el Gobierno es quien pretende que el partido de la oposición esté enterado. En este caso, como bien sabemos todos y sabe usted, don Jesús Ángel, pues es que ni siquiera parte del Gobierno sabía nada. Es decir, esto es una cosa que llevó directamente al presidente del Gobierno con Marruecos y con Estados Unidos, que es quien me dio a la postre. Pero bueno, por mucho que te medie a Estados Unidos y por mucho que lo hubiera hecho mal, porque el fondo de la cuestión era que Sánchez lo había hecho muy mal con anterioridad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se entregó completamente a Argelia y no supo que las relaciones con el Magret, pues aunque sea difícil, hay que mantener una relación de equilibrio, de buena relación de vecindad con Marruecos, pero también con Argelia. Argelia porque nos suministra todo este gas que nos estaba llegando a un precio más que razonable y que después hemos tenido más que problemas como consecuencia de esa política de bandazos del presidente del Gobierno sin explicarlo, sin explicarlo a su Gobierno y sin explicarle nada absolutamente a su Gobierno, me refiero a la mayor parte de su Gobierno y, por supuesto, al otro partido que estaba en el Gobierno, que es Podemos, pero además tampoco a la oposición. Y esto, si además es así como se dice que evidentemente es así, porque esto es una carta redactada directamente por Rabat con el beneplácito de Estados Unidos, ante la que se puede hacer poco, pero sí que evidentemente en un caso como España, que somos el administrador todavía teóricamente legal del Sáhara, pues, hombre, nosotros podíamos haber puesto algún tipo de condicionante, pero haber redactado la carta de otra manera, de forma que no quedase el Gobierno de España en la situación de humillación que realmente quedó. Para usted he preguntado una cosa, e intento no extenderme, porque tiene el tiempo que tiene, he preguntado una cosa con relación a qué puede hacer el Gobierno que venga, si va a hacer público documento, si no. El mal ya está hecho por la forma en que se ha hecho. Es decir, es muy complicado ahora al Gobierno que venga a pedirle que pueda hacer una política de bandazo y de hostilidad hacia Marruecos, porque al fin y al cabo nos tenemos que llevar bien con Marruecos, es absolutamente necesario. El mal está hecho, dimos el bandazo y ahora hacer públicos documentos que pueden ser secretos y que pueden afectar tanto a España como a Marruecos, pero sobre todo a Marruecos, pues yo francamente lo veo difícil, veo difícil que se pueda hacer prácticamente nada. Más bien tratar de, con buena mano izquierda, que es lo que tienen que tener los gobiernos, pues tratar de enderizar la situación para que sin perder la buena relación que tenemos que tener con Marruecos, también la tengamos con Argelia. Y por supuesto que además cumplamos con los compromisos que desde todo punto de vista, desde punto de vista cultural, pero también histórico y el económico, etc., pues España tiene que tener con el pueblo saharaui, porque por eso nosotros somos la colonia o la excolonia y somos los que en ese momento tenemos esa responsabilidad todavía administrativa reconocida por Naciones Unidas. Pues señor Vera, ya veremos lo que pasa, pero claro, yo creo que esto está muy relacionado con un delito que se llama alta traición, porque ceder a los dictados de una potencia extranjera que les dite una carta y que directamente la firme, o ha sido una alta traición, o ha sido una extorsión directamente por algo que oculta Sánchez. Bueno, podrían ser ambas cosas y podría ser probablemente lo último incluso más que lo primero, ¿no? Vea usted a saber. Lo cierto es que después de la invasión esta que se produjo, entre comillas, de invasión de Ceuta, ¿no?, por parte de 10.000 inmigrantes y todas las operaciones que nos pueden hacer desde Marruecos, la relación que teníamos con Marruecos, que era completamente errática, había que enderezarla, por lo tanto había que hacer algo. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es que firmes una carta que prácticamente te envían ellos y que tú la firmes tal cual, ¿no? Probablemente a lo mejor el presidente del Gobierno, como era un asunto tan delicado y que podía generar tantísimo rechazo, probablemente lo que hizo fue no decírselo prácticamente a nadie. ¿Por qué? Porque en la medida en que se lo comentaras a alguien se iba a generar el escándalo que se generó. Pero vuelvo a lo anterior. Tiene usted razón en que puede ser una cosa o la otra y que es grave, claro que lo es. Ahora, no sé en qué medida, no sé en qué medida un asunto que afecta a las relaciones exteriores de España con un vecino tan complicado, pero por otra parte tan cercano y con el que tenemos que tener una relación cordial, no nos engañemos, porque si no entraríamos en una situación de conflicto y ellos pueden en cualquier momento hacer una operación, pues, ¿qué le digo yo? Lo que quieran con relación a Ceuta, Melilla, los peñones, incluso Canarias. Entonces, nos interesa llevarnos bien. Y no creo que, por desgracia, vayamos a tener ningún tipo de escándalo al respecto, pese a que, evidentemente, este asunto se hizo no mal, sino muy mal.